Muy buenos días, sean bienvenidos a la sesión número 28 de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Siendo las 11 de la mañana con 30 minutos, damos por iniciada esta comisión, por lo cual le solicito a la regidora Mireya, me haga favor de tomar lista de asistencia. Con su permiso, Ciudadana Karina González Pérez. Presente. Ciudadana Mireya Franco Barba, presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez, justificó. Ciudadana Francisco Javier Aceves, atleta. Ciudadana Ramón González González, justificó. Ciudadana Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez, justificó. Siete de cuatro. Muy bien, gracias. Existiendo coro, se declara abierta esta comisión y válido los acuerdos que en ella tomemos. Por lo cual solicito, por favor, la lectura del orden del día. Orden del día, punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso, aprobación. Punto número tres, mediante el oficio número D.A.C. Sietecientos quince, veinte, veintitrés, veinte, veinticuatro. Suscrito por la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, directora de Arte y Cultura. Solicita, se autoriza la recepción de donación de objetos de considerable valor histórico para el municipio de Tepatitlán, realizada por un particular al acervo cultural del municipio. Punto número cuatro, mediante el oficio número D.A.C. Sietecientos sesenta y uno, veinte, veintidós, veinte, veinticuatro. Firmado por la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, directora de Arte y Cultura. Solicita, se apruebe la firma del convenio con la Orquesta Filarmónica de Jalisco para su presentación el día veintisiete de septiembre del presente año en las instalaciones de la parroquia de San Francisco a las diecinueve horas, así como la entrega de la documentación que les solicitan para la elaboración del mismo, la cual se describe a continuación. Constancia de mayoría del ayuntamiento electo, escritura en la que consta la representación legal de quien suscribe a nombre y representación, identificación oficial del representante legal, proporcionar el nombre completo y cargo de las personas que firmarán el contrato por parte, por su parte, debiendo por lo menos ser las siguientes, un representante legal y un testigo. Comprobante de domicilio, constancia de situación fiscal, no mayor a tres meses. Punto número cinco, puntos varios. Punto número seis, clausura. Es cuanto. Muy bien, gracias. Si están de acuerdo con el orden del día, a favor de manifestarlo levantando su mano. Gracias. Seguimos con el punto número tres, por favor. Punto número tres, mediante el oficio número D.A.C. 715-2023-2024, suscrito por la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, directora de Arte y Cultura, solicita, se autoricen la recepción de donación de objetos de considerable valor histórico para el municipio de Tepatitlán, realizada por un particular al acervo cultural del municipio. Bueno, es cuanto. Gracias. Este punto, como ya lo mencionaron, es para la recepción de la donación de objetos de valor histórico. Hace unos momentos platicábamos que es interesante y se agradece que se realice esta donación, pero la Comisión de Cultura y Educación no tiene la facultad de hacer esta recepción. Entonces, si lo ven a bien, este punto lo turnaríamos a la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que den el seguimiento adecuado. No sé si tienen alguna duda o comentario. Muy bien. Si están a favor del punto antes expuesto, a favor de manifestarlo levantando su mano. Gracias. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Seguimos con el punto número cuatro, por favor. Punto número cuatro, mediante el oficio número D.A.C. 761-2022-2024, firmado por la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, directora de Arte y Cultura, solicita se apruebe la firma del convenio con la Orquesta Filarmónica de Jalisco para su presentación el día 27 de septiembre del presente año en las instalaciones de la Parroquia de San Francisco a las 19 horas. Así como la entrega de documentación. ¿Es cuánto? Gracias. Este punto es para generar un convenio con la Orquesta Filarmónica de Jalisco para que realicen una presentación en la semana o en la conmemoración del aniversario de nuestro municipio. Sería el día 27 de septiembre en las instalaciones de la Parroquia de San Francisco. No sé si tienen alguna duda o comentario del punto expuesto. Muy bien. Si lo ven a bien, a favor de manifestarlo levantando su mano. Gracias. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Seguimos con el punto número cinco, por favor. Punto número cinco, puntos varios. Muy bien. De mi parte no tengo ningún punto vario. No sé si alguien tenga algún punto vario. Muy bien. Seguimos con el punto número seis. Punto número seis, clausura. Muy bien. Siendo las once de la mañana con treinta y seis minutos, damos por clausurada los trabajos de esta sesión número veintiocho de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Gracias. Que pasen excelente día. Muy bien.